Música Señoras y señores, miren nada más me vine yo aquí a la intimidad del camión de nada más y nada menos ellos son Los Paredores Ahí está señoras y señores, como se sienten de estar de regreso aquí en estas tierras hidrocálidas Contentísimos, nos dijeron Aguascalientes y venimos con toda la energía, con todas las ganas del mundo Siempre nos ha tratado muy 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 bien Aguascalientes y que mejor estando aquí Y aparte van a estar en un lugar muy exclusivo, muy exclusivo Las Micheladas Galerías es el mejor lugar de Micheladas hoy por hoy, de mañana y siempre La verdad es que Micheladas Galerías ahorita se está poniendo bien las pilas y está trayendo artistas de su talla Que la verdad está impresionante, ya están las chicas allá quitándose el chon, el brasiere y todas esas cosas ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy contentos, orgullosos de estar nuevamente por acá Nos dijeron que Galería no lo conocíamos, nos platicaron cómo estaba el show, el asunto Y nos pasamos, dimos por ahí una vueltecita, haciendo el soundcheck y chulada, chulada Empezaron a llegar las chavas, los chavos y se ve ya el ambiente que ya está lleno ahí Ya llegamos, nos pidieron canciones, estamos muy contentos y ansiosos por subir al escenario Presentarnos con todas las ganas del mundo Oye, yo tengo una duda, antes de subirme al camión, vi que estaba todo repleto de post-it ¿Eso se los pegaron ahorita o cuándo? Sí, 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 sí En la tarde, de hecho aquí mismo en Aguascalientes nos lo pegaron un club de fans que tenemos aquí En la tarde, un saludo muy especial para las chicas de aquí de Aguascalientes y de Zacatecas Oigan, la duda es, ¿se subieron las chicas? ¿Ustedes estaban qué, en Choninos? ¿Cómo estaban cuando ellas se subieron a pegar los post-it? Algo fragante, compadre, nos agarraron un fragante, ¿eh? ¿Nos andábamos cambiando allá o no traían calzón? No, no, estamos en una firma de autógrafos por ahí en el centro saludando a toda la gente de aquí de Aguascalientes En lo que estuvimos allá, las muchachas se vinieron y nos pegaron los post-it y no, pues bien contentos, bien agradecidos con la gente por la atención Y siempre que hemos venido para acá, fíjate, la gente siempre nos ha tratado muy bien Y siempre estamos esperando la oportunidad que se abra una fecha en la cual vengamos aquí a Aguascalientes y siempre bien contentos Oye, aparte regresan a Aguascalientes trayendo un nuevo corte musical, platíquenme de él Super contentos también por eso, venimos estrenando Bebé Nasi Cansado el nuevo corte de Valedores de la Sierra Por ahí ya lo pueden descargar completamente gratis en la página oficial de Facebook, Los Valedores de la Sierra Estamos muy contentos con este nuevo bebé, ya próximamente el video, ya en esta semana, por ahí creo que pasado mañana o por ahí de martes, miércoles Estamos grabando ya el video, muy contentos, lo vamos a grabar por ahí en León, Guanajuato nuevamente Vamos a hacerlo allá y estamos súper contentísimos porque ese nuevo tema, ojalá que lo sigan apoyando la gente Como han apoyado todos y cada uno de los temas de Valedores Muy importante toda la gente de la Unión Americana, entrando el año de parecer vamos por allá a una gira por todo Estados Unidos Para que la gente esté al pendiente, nosotros estamos ansiosos por ir a visitar a nuestros paisanos por este lado Y esperamos por allá y esperamos su apoyo Estamos ansiosos que estemos por allá, pero ya mérito, ya mérito, ya vamos para allá Me dicen que están a punto de grabar el video musical de esta canción Pero ¿sabes qué? No hay mejor video que el que se hace improvisado, eh Así que canten un poquito, por favor, para todas las chavas de aquí, del club de fans de Aguascalientes Que escuchen cómo se canta la intimidad del camión, porque esto ya es una familia, eh Esto ya es una familia Ahí les presentamos el nuevo corte, ahí en Ultra Televisión Se llaman así, Cansado Apoyo, lo dicen más o menos Que no te convengo, dice la gente Que no trabajo, ni soy decente Que no va a tener felicidad conmigo Mando por tío, vienes solita Sé que me quieres, mi chiquitita No le hagas caso a toda la gente, no más criticar ¿Qué tal, señores y señores? La verdad es que estoy yo impresionado de estar aquí En la intimidad del camión de los valedores de la sierra, la verdad Muchísimas gracias, señores Y les deseo mucha suerte allá arriba Con todas estas muchachas que están hambrientas de carne Eso es esto, señores Hay de todo, hay de todo ahí para surtirse Antes de irnos Quiero decirle a toda la gente Que le den like a la página oficial de los valedores de la sierra Que estén al pendiente En el Facebook, en el Twitter, en el YouTube En todo, en todo estén al pendiente Porque andamos haciendo muchas, 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 muchas cositas por ahí Pues ahí está Una banda trabajadora, la verdad, impresionante Muchísimas gracias Y no queda más que recordarles que estuvimos aquí Nada más y nada menos con la banda ¡Los valedores! El ambiente grupero en el que no podrás dejar de bailar y divertirte Cinco pala seis Lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde Esto es Ultratelevisión